Nuestro compañero Fabián Sánchez nos cuenta acerca de todo lo que se vivía hoy, mucha emoción. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Cintia. Qué gusto saludarte también a todos los televidentes de Sur Noticias. Ayer estábamos recibiendo pedidos de entregas de calzados en la zona de San Antonio. Es una colonia que está ubicada en una zona cerca del río en el distrito de Yatritari Distante. A 150 kilómetros aproximadamente de aquí de la ciudad de Encarnación. Hoy llegamos con los obsequios de la campaña Pnandino y los alumnos disfrutaron de sus regalos. Aproximadamente más de 180 kilómetros de Encarnación estamos en la ribera del río Paraná. Del otro lado se encuentra Ciudad de Garoapé, ya cerca de la Argentina. Y los niños vienen de la ribera del río Paraná. Cuéntenme, este lugar, ¿hay necesidades para los chiquititos, los pequeñitos? Vienen la mayoría con ojotitas a la escuela. Sí, muchísima necesidad hay en cuanto a zapatos, ropa, ropa para invierno. La necesidad es muchísima. Es una comunidad muy necesitada. Viste que la mayoría de los padres viven de la caza y pesca. Más de la pesca que estamos en la orilla del río Paraná. Son de escasos recursos. De muy escasos recursos. Escasísimos. El significado para ustedes de que lleguen calzados de regalo en esta campaña punandí, ¿no? Es una bendición de Dios. Agradecidísima con toda esa gente, con la organización. Y Dios se lo pague a todos esos que colaboraron para que hoy mis niños vayan felices en su casa. No solamente los niños, también los padres se fueron contentísimos. Fue por intermedio de un colega que está en Alto Verá, en Potrero Caá, que tuvo algo similar. Y como dice el refrán, cualquier algo bueno es bendición. Se nos antojó más a la directora contactar con ustedes. Y hoy se hizo realidad esta bella entrega para los niños carentes de esta zona. Estamos en La Ribera. Somos escuela de frontera. ¿Y cuántos niños aproximadamente fueron beneficiados hoy aquí? Más de 35 porque a más de los niños fueron beneficiados los padres, las madres, los hermanitos que todavía no están en edad de escolar también. Están chochos, contentísimos. Verle a un niño contento y feliz es la alegría de muchos porque el niño agradece, agradece mucho las cosas. Aunque se le dé un caramelo, queda eternamente agradecido. Y de nuestra parte la misma cosa para ustedes y a toda la gente que hizo posible esto. Mediante gente colaboradora se llega a gente más de escasos recursos. Bueno, también quiero comentarte, Cintia, a vos y a todos nuestros televidentes sobre un caso muy especial que a nosotros hoy nos alegra. ¿Sabes por qué, Cintia? Hace casi un año atrás nos llegó video al canal y nosotros compartimos, hablamos con el director regional sobre una escuela que estaba cerrada en la zona de Carlos Antonio López. Entonces fuimos, conversamos con el doctor Paiva con respecto a la situación de esta institución. Él dijo, voy a hacer lo posible para que los chicos de esa zona de Carlos Antonio López puedan tener de vuelta abierta su institución. Y tenemos la nota para recordar lo que fue en aquel entonces. El informe del año 2018 que esa escuela se cerró tenía cuatro matriculados. Los supervisores entonces agarraron, llevaron a los alumnos en otra institución, es decir, garantizaron el servicio educativo a esos niños según consta del informe y se procedió a cerrar, ya que la inversión era mucho para el Estado. Muchas veces es dentro de la reingeniería de los recursos humanos. Como director, ¿existe la posibilidad de que si en esa zona se vuelven a poblar y hay una cierta cantidad de niños se pueda gestionar nuevamente? Por supuesto que sí. Entonces nosotros necesitamos que la población, los padres, realicen una nota por la instancia correspondiente, que es la supervisión, la dirección de área, la supervisión, y que nosotros también podamos ir a verificar en sitios. Y si eso corresponde, tenemos que abrir otra institución sin problema. Esto fue lo que conversábamos con el director regional con respecto a esta institución. Y sabes que, Cintia, queridos televidentes, hoy tenemos la grata noticia de que se volvió a abrir. Hay muchos alumnos y no solo eso, también recibieron los regalos. Nuevos calzados gracias a esta campaña. Viajamos hasta allá y vean cómo nos recibieron. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por fin, pero que llegué a la escuela habilitada. Y ahora lo agradezco a la gente porque la gente vive ahí y la gente está. Y ahora mismo lo reclamo. Y ahora la gente está en realidad. Y ahora la gente está en zapatos para jugar. Y ahora la gente está en zapatos para jugar y completar. Ay, bueno. Éxito, la gente está en la escuela. ¿Ahora terminó por años la escuela? Sí, ahora terminó por años, que así sea. ¿Primera vez que empezaste la ayuda con Abel Atúsa? ¿Primera vez que empezaste la ayuda con Abel Atúsa? ¿Primera vez que empezaste la ayuda con Abel Atúsa? ¿Primera vez que empezaste la ayuda con Abel Atúsa? ¿Primera vez que empezaste la ayuda con Abel Atúsa? ¿Primera vez que empezaste? ¿Primera vez que empezaste la ayuda con Abel Atúsa? ¿Primera vez que empezaste la ayuda con Abel Atúsa? ¿Primera vez que empezaste la ayuda con Abel Atúsa? ¿Primera vez que empezaste la ayuda con Abel Atúsa? ¿Primera vez que empezaste la ayuda con Abel Atúsa?